¡Qué show soy dorks! Y en el video de hoy, patrocinadísimo por mis brothers de Intel y de Asus, vamos a darle el repasón que se merece a este monstruo de computadora, una ROG Zephyrus Duo. Vamos revisando qué tal está el productito más caro que ha pasado por mi canal después de un Tesla. Antes de comenzar, un par de cositas que tienes que tener en cuenta. Y primero que nada, que sepas que esta compu es costosa. Ya te hablaré del precio, pero esto te lo digo porque este video va a ser un poquito más largo de lo usual y va a ser particularmente informativo para que los que la tengan en la mira sepan si vale la pena que le inviertan este dinero a esta computadora o no. Que a final de cuentas, ese es el objetivo del canal. Igual, como siempre en mis videos, tienes timestamps para que puedas saber más o menos en qué partes del video está la información que a lo mejor a ti te interesa. Para ponerte en contexto, vengo de una Dell G7 desde hace un par de años. Así que obviamente las comparativas de mi experiencia vendrán naturalmente por aquí. Y también que sepas que Intel y Asus que patrocinaron este video me dieron esta compu. Sí, es mía. Pero no por eso voy a dejar de decirte las cosas buenas y las cosas malas que tiene este productito como siempre lo he hecho en mi canal. Porque claro, este dispositivo no es perfecto y también tiene algunas cosillas malas. Así que si te preocupa que venda mi opinión, tranqui, que eso nunca va a pasar. Ya te hice un video en el que te muestro lo que tenemos dentro de la caja de este dispositivo. Que es enorme. Y te recomiendo que te lo cheques, pero si no lo has hecho todavía, aquí te va un repasón rapidito lo que traemos dentro de la caja. Usando la vieja técnica de una caja dentro de otra caja, tenemos la laptop, su cargador, una mochila y un reposamuñecas. Así como un montoncito de papeles. Y curiosamente, un código para conseguirte el Dying Light 1 y 2. Cuando este salga al mercado. Hablemos rápidamente de la mochila que viene en la caja. Que es grande y si bien tiene algunos tokers medio gamersones, creo que están bastante discretos y en general el diseño me agrada. El tamaño está ideal para esta computadora y toda la mochila se siente de excelente calidad. Me encantan las divisiones que tenemos en su interior para los accesorios de la laptop. Especialmente el del mouse. Y si bien está genial y es un añadido excelente para tener directamente la mano con este dispositivo. Yo seguiré usando la vieja confiable de Kukun. Y si te interesa, pronto haré un videíto sobre ella y de lo que traigo en su interior. Ya que ahora que cambié de computadora, algunas cosillas también cambiaron. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho para ser de los primeros en verlo. Ahora sí, démosle un repasón general al diseño que tenemos en esta computadora. La verdad es que tenía las expectativas muy altas respecto al diseño y los acabados de este dispositivo. Y aún así fueron superadas. Ya me has escuchado decir en otros videos que creo que los dispositivos con los acabados más premium que hay son los que tiene Apple. Y también están por ahí seguidos de cerca por las compus de Razer. Y creo que este dispositivo de Asus ahí se mete en el podio. Con un chasis metálico que se siente placenteramente frío al tacto y de estupenda calidad, tenemos un dispositivo que no es tan grande como otras laptops del estilo, pero que es pesada. Y esto hace que se sienta densa y con una calidad excepcional. Lo esperable por el precio del que ya hablaremos. La pantalla tiene un poco más de flexibilidad de la que me gustaría, pero nada preocupante. Y el resto del cuerpo se siente sólido y muy bien acabado. El diseño es algo gamer, pero no tenemos nada de colores rojos exóticos o luces locas por fuera en el dispositivo. Es bastante discreto y fácil de ver. Y de hecho, es de esos aparatitos que me gusta a veces solo verlo, abrirlo y cerrar la tapita. Ya sabes, una de esas obras de arte para apreciar y que hacen que disfrutes la tecnología. Y ya que estamos tocando un poco el tema del diseño, hablemos sobre la usabilidad. Ya que el hecho de tener el teclado aquí para poder acomodar esta segunda pantalla, hace que cambie un poquito la experiencia en este apartado si lo comparamos con otras computadoras. Puedes ver ahora las dimensiones en pantalla, para que veas si te resultaría bien para embonar en tu escritorio actual. Con este tamaño, la compu ya cabe en mi mochila, en el espacio para laptops. No como mi G7 que era un monstruo enorme. Y al estar abierta, puedes ver la ubicación de los puertos de atrás guiándote un poco por los LEDs y sin tener que girarle o tantearle. Y dichos LEDs se ven tan bien con la pantalla cerrada, para que puedas saber el estatus de la carga, que es rojo al estarse cargando y blanco cuando está full. Y ya que estamos, hablemos de los puertos, que me tienen satisfecho a medias. Aquí puedes ver todos los que tenemos en la computadora. Y si bien creo que son suficientes, al menos yo extraño una ranura para tarjetas SD, que en más de una ocasión me ha hecho falta. También me gustaría tener un USB del lado izquierdo, donde usualmente ponía mi Stream Deck con un cable pequeño. Y finalmente, los puertos de la derecha pueden estorbarte cuando tienes un mouse externo. En general son pequeños detalles que no van a afectar a la mayoría, pero con el uso que yo le he dado a la compu estas semanas, lo he notado en el día a día. Aunque eso sí, los tres puertos que tenemos atrás me han sido particularmente útiles para poder dockearla, por así decirlo, en mi escritorio. Y ahora vamos viendo qué es lo que tenemos en la parte interior de la laptop, comenzando con el teclado. Al tenerlo en esta posición, puede que muchos sufran al usarla en el regazo, pero en lo personal, para mí no ha sido un problema mover un poco más los brazos para acomodarme, tal vez porque tengo piernas muy largas. En la caja viene un reposamuñeca suave que, la verdad, no he necesitado. Acostumbrado a mi Kikron de bajo perfil, esto no me ha causado problemas, aunque por el acomodo será más difícil encontrar un escritorio donde ponerse, ya que necesitas más espacio de lo usual. Los switches se sienten bien, son silenciosos y no me han dado problemas, y el retroiluminado está todo super RGB programable por cada tecla con tres niveles de brillo diferentes, incluido apagado, pero ten en cuenta que las Fs de las teclas de función no se iluminan. El RGB lo puedes configurar con el software que ya viene en la computadora, y puedes ponerle un color independiente a cada una de las teclas. Además, este teclado cuenta con Aura Sync, así que si tienes otros dispositivos que soporten esta tecnología, puedes armarte tu fiesta de colores a todo lo que da. Respecto al layout, no hay mucho que decir. Curiosamente la W tiene un puntito para que los gamers la identifiquen, creo yo. Y mi teclado está en español, con la ñ donde debería, aunque curiosamente el enter es horizontal. Ahora, hablemos del trackpad que tenemos a un lado, y es fácil ponerse a criticarlo para cualquiera que no ha utilizado un dispositivo con este acomodo durante más de 7 minutos. Después de un ratito de equivocarte echando la mano para abajo, te acostumbras a su posición, y los botones y la superficie se sienten de buena calidad, aunque se marcan las huellas con facilidad. En un principio he dado click o he pulsado la flechita de derecha por error, debido a lo cerca que están, y he tenido el problema de que ha resultado algo pequeño horizontalmente, hablando para ir de un lado al otro de la pantalla. Pero bueno, el 90% del tiempo utilizo esta computadora con un mouse externo, así que esto no es algo muy problemático. Presionando este botón podemos convertir el trackpad en un teclado numérico, que está chido, pero no es lo mismo que tener un teclado físico, obviamente. Y me gustaría que el retroiluminado fuera blanco, pero entiendo, es una computadora gamer, así que el rojo va con el estilo. Y que sepas que al usarlo como teclado numérico, el trackpad se desactiva. Ahora sí, hablemos un poco sobre la pantalla. Pero de la pantalla principal, ahorita te hablo de la de abajo. Tranqui. Esta pantalla tiene dos configuraciones, una 4K a 60 Hz, y esta que tengo yo, Full HD a 300 brutales Hz, para los más jugones del mundo. Tenemos las especificaciones que puedes ver aquí, y la pantalla, al ser mate, es cómoda de ver en lugares iluminados, aunque con luz directa, el brillo puede no ser suficiente para algunos. Tenemos unos marcos bastante finos arriba y a los lados, pero uno bastante tortón por debajo. Entiendo que es necesario para que la segunda pantalla y el teclado encajen en las dimensiones de la laptop, pero personalmente me hubiera encantado que la pantalla fuera más alta, para sacarle más provecho a la productividad. Y también me encantaría que esta pantalla fuera touch, pero desafortunadamente no lo es, lo cual es particularmente frustrante porque la de abajo sí que es touch, y ya me ha pasado varias veces que estoy tocando algo en la pantallita de abajo, y luego trato de tocar algo en la de arriba solo para darme cuenta de que esta no es touch. Ni modo, es lo que hay. Dejando esto de lado, la pantalla es excelente. Buenos colores, con certificación Pantone, suficiente brillo para uso normal, no creo que te vayas a ir a la playa con ella, y una taza de refresco excelente, que ya veremos que sí es útil en algunos juegos. Pero ahora sí, ¿qué hay con esta segunda pantalla? Mate, touch, y con una resolución equivalente a más o menos media pantalla en 4K, es súper genial. Desde que la aprendes por primera vez, tenemos un pequeño tutorial de cómo utilizarla. Los primeros días, en parte por el acomodo del teclado y la ubicación de la pantalla, le llegué a picar por accidente un par de veces, pero ahora no me pasa nunca. Arriba del mouse tenemos un botón para habilitarla y deshabilitarla de forma fácil, por si queremos ahorrar pila en alguna ocasión o tenemos un monitor externo. Que de hecho, esta segunda pantalla es tal cual eso, pues un monitor externo. Y como tal, cuando abrimos y cerramos, como que se tarda un ratito en que le enchufe la pantalla, la segunda pantalla, la pantalla principal, y a veces puede parpadear unos segunditos, pero después de eso ya funciona todo chido. Tal cual como cuando conectas un HDMI a tu computadora. Lo más destacable es que tenemos una inclinación buenísima que funciona con un sistema integrado en la bisagra y que te levanta la pantalla para que sea más fácil de ver. Este sistema se siente muy robusto y sólido, y la verdad, yo no me preocuparía por la longevidad de esto. Me parece una maravilla de ingeniería de esas que se aprecian, que la bisagra se integre tan bien, que la pantalla se pueda abrir con una sola mano y que funcione tan bien como lo hace. Y también que sepas que tiene soporte para lápiz. He probado con el de Surface y hasta el borrador funciona. Todo esto hablando de la parte mecánica de la pantalla. En cuanto al uso, ¿qué podemos hacer con ella? Pues la neta nada. Es como el Touch Bar que tienen las Macs de Apple. Ah, te creas, esto sí sirve para algo. Aquí, la verdad, tu imaginación es el límite. En un principio puedes sentir que la desaprovechas un poco, porque no estás acostumbrado a tenerla ahí a la mano. Cuando comienzas a sacarle partido, te puedes volver una bestia de la productividad. A final de cuentas, es una segunda pantalla de Windows, así que el uso que le des depende totalmente de ti. Yo tengo ahí el timeline cuando edito mis videos, música, algunas cosillas de YouTube, referencias, incluso terminales y código de mi trabajo a lo loco. Es una maravilla y sin duda para mí el factor diferencial de esta computadora. Y es algo que no creía que necesitaría nunca hasta que lo tuve. Ahora hablemos del software, tanto el que tenemos en la computadora como el adicional para esta segunda pantalla. Esta tiene forma de snapear las ventanas cuando las mueves en distintos formatos que a mí me han resultado muy útiles. Esta herramienta además de la segunda pantalla es buenísima, ya que podemos poner un fondo de pantalla diferente, guardar layouts con programas predefinidos, alternar entre las dos pantallas, añadir atajos, incluso poner botones configurables en esta segunda pantallita. Es una bestia a la que yo todavía no le he sacado el partido que sé que le podría sacar, pero cada día le voy añadiendo funcioncitas nuevas y voy descubriendo cómo la puedo ir utilizando dependiendo de lo que esté haciendo con ella. Me siento como niño en Navidad. Porque bueno, en cierta forma me llegó poco antes de Navidad, así que... Gracias Santasus. Santasus. Y respecto al software en general, pues nada. Windows 10. Viene con McAfee preinstalado y ese es el programa ideal para desinstalar en cuanto prendes la computadora por primera vez. También tenemos algunas aplicaciones de Asus que estos sí son buenos añadidos. Básicamente puedes controlar todo desde Armour y Create, donde puedes ver detalles del rendimiento, ajustar propiedades de uso de hardware, velocidad de los ventiladores y demás. A mí esto sí me ha gustado y me parece intuitivo y útil. Al prender la compu, esta hace un ruidito gamer que no me ha gustado, pero que afortunadamente puedes desactivar sin problemas desde el BIOS. También hay un software llamado MyAsus que tiene dos cositas interesantes. Una es que desde ahí puedes bajar drivers y actualizaciones de forma fácil y la otra es que tiene una configuración de la batería para que se cargue solo hasta cierto porcentaje, lo cual es muy útil para mantener tu batería en buen estado si, como yo, la usas conectada mucho tiempo. Y de hecho, vamos hablando sobre la autonomía. Tenemos una pila de 90 watts hora, bastante grande si me lo preguntan a mí para el tamaño de la compu, pero igual no esperes tener una autonomía brutal en una computadora con este hardware. En mis pruebas de uso que yo consideraría como un uso cotidiano, o sea, con el retroiluminado apagado y con la segunda pantalla encendida y sin hacer nada muy demandante, puedes obtener entre 3 y 4 horitas con la computadora. De hecho, esto me parece bien para el tipo de dispositivo que es. Cuando edito video, sacaré unas 2 horas. Ahora, si juegas a tope y tienes el retroiluminado, si sacas una hora me parece mucho. Para usos casuales y normalillos, creo que estamos bien. El cargador es de 240 watts y no es tan grande como podría pensar. Como te dije, no me gusta dónde se conecta porque puede ser algo estorboso. Pero bueno, para mi sorpresa, carga la laptop muy rápido aunque le esté dando un uso muy exigente. En una horita más o menos la puedo tener del 0 al 100%, lo cual me parece genial. La compu detecta cuando está conectada y puede cambiar los ajustes de brillo y el perfil de rendimiento de forma automática. Además, podemos meterle 60 watts por el USB-C. Si le estás exigiendo, no te será suficiente. Pero es un añadido que a mí me ha gustado. Y ya que te hablé de la batería, vamos viendo qué es lo que tenemos dentro de la computadora. Es fácil de abrir después de quitar unos cuantos tornillitos. Y en su interior, tenemos un slot de RAM para darle un boost o cambiarla si queremos, de 16 GB. Y los otros 16 están del otro lado soldados a la placa. También tenemos dos ranuras para NVMe que dependiendo del modelo que consigas, estarán o no ocupadas ambas. La batería está por debajo junto a los altavoces y tenemos la tarjeta de Wi-Fi 6 soldada también. Tenemos los ventiladores echándole power al hardware que está, en este caso, con metal líquido. Pero ya hablaremos del rendimiento en un momento. Y ya que lo mencioné brevemente, hablemos sobre la conectividad. Y es que en esta computadora contamos con Wi-Fi 6 con una tarjeta de Intel. Que no pensé que lo fuera a notar, sobre todo porque yo no tengo un router que tenga Wi-Fi 6, pero la verdad, en el día a día sí lo he notado. Con decirte que en mi oficina, en el piso de abajo, no me llegaba bien el internet con mi otra compu y esta no me ha dado problemas. No sé si tenga que ver la tarjeta, pero para mí sí. Es estable, funcional y está genial. Además, tenemos Bluetooth 5.1, de lo más modernillo que hay hoy en día respecto a esta conectividad. Hablando del audio, este está algo curioso. Tenemos los altavoces debajo y la verdad, suenan bastante bien. Fuerte, profundo y curiosamente, mejor si los tiene sobre una mesa. Ahora sí, hablemos del hardware y del rendimiento que tenemos con este dispositivo. Paréntesis pequeño, mientras estaba editando este video, Asus anunció la renovación de esta computadora y de toda su línea de laptops gamers en el set virtual de este año. Al igual que esta que tengo aquí, se ven brutales y solo te lo digo para que contextualices el hecho de que yo te escribí todo lo que te digo en esta review antes de que saliera esta nueva generación. Igual, todo lo que te digo en esta review aún aplica, nada más te lo menciono para que contextualices con el hecho de que ya hay nuevas generaciones. Seguimos. Mi modelo tiene un procesador Intel Core i7 de décima generación con las especificaciones que ves ahora, aunque la puedes comprar hasta con un i9. También tenemos una tarjeta de video Nvidia RTX 2070 Super Max-Q, aunque también podemos optar por la 2080 si cagamos varo. Y tenemos 32 GB de RAM, de los cuales solo podemos quitar uno de los slots de 16 como te mencioné hace un momento. Tenemos una unidad de estado sólido NVMe de 1 TB con las velocidades que puedes ver ahora. Y con todo esto, ¿qué tal está el rendimiento? Este Intel, como lo más chidote de AMD, también es de 8 cores. Y en este dispositivo está bastante bien manejado, considerando lo delgado que es en la parte en la que está. No me ha causado problemas de autonomía ni de calentamiento. Y definitivamente es una bestia, que si lo juntas con la RTX que tenemos aquí nos dará un rendimiento buenísimo. Así que ahora sí, números. Aquí puedes ver los juegos que le he tirado a esta máquina. Como ves, no hay ninguno que le tire a menos de 60 frames por segundo. Y con todos vas a disfrutar un montón. No probé Cyberpunk 27 y 7 porque pues si lo compraran no lo jugaría porque no suelo jugar mucho, pero estoy seguro de que a lo mejor no al máximo, pero lo podrías correr en esta computadora. Con la pantalla y algunos juegos no tan exigentes podrás chutarte cualquier cosa competitiva sin problemas con una tasa de refresco brutal. Con los títulos que te pongo aquí te puedes hacer una muy buena referencia. Respecto a las temperaturas y a las velocidades que he alcanzado con este hardware, al iniciar un test de rendimiento con NIDA64, el dispositivo me dio problemas de temperatura por dos minutitos en lo que los ventiladores agarraban el pedo. Y luego se estabilizó en 80 y poquitos grados a 3.74 GHz en los 8 cores. Esto es arriba de la velocidad base y con una temperatura que si bien no es perfecta, sin duda no es problemática. El dispositivo emana un poco de calor en la parte de la segunda pantalla en estas situaciones, pero nada incómodo. Y los ventiladores sí que suenan, pero de forma tolerable. Se nota que el diseño de la pantalla levantada ayuda mucho a la refrigeración de este dispositivo, así como las enormes patotas que tiene. Todos estos números son de pruebas sintéticas. Ahora vamos un poquito más al uso cotidiano irreal. Después de una hora de Doom Eternal a todo lo que da, la temperatura se mantuvo en unos 70 grados y sin darme problemas en ningún momento de rendimiento o de sobrecalentamiento. Y en un uso más casualón, el dispositivo será silencioso y no te dará problemas. Como referencia, aquí puedes ver los resultados que me ha dado en algunos benchmarks y también los tiempos de renderizado si comparamos este dispositivo con la Dell G7 que tenía antes. Sin duda, este procesador de Intel y esta gráfica de NVIDIA serán suficiente para los más exigentes. Y quiero hacer énfasis en la cantidad de hardware que tenemos en un dispositivo que no es particularmente grueso, que sí es un poco pesado, pero que la verdad hace un balance perfecto entre el grosor que tiene y la cantidad de potencia que tenemos en su interior. Creo que este punto de nivel de hardware y de tamaño es el equilibrio perfecto para una laptop. La verdad, está bastante bien, pero creo que está un poquito mejor. Los videos que te subo en Dorks Movie Database donde te hablo de películas y de series bien sensualmente, así que date un rol por ese canal. Ahora, quiero hablarte de algunas ausencias importantes que creo que vale la pena que conozcas sobre esta computadora. Y sí, la volví a lanzar. Como ves. Ay, pero ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Algunas ya te las dije, como no tener pantalla touch o la ausencia de las teclas de home y end en el teclado. Pero que sepas que no tenemos ni cámara web, aunque sí tenemos micrófonos, ni Windows Hello o lector de huellas. Estos dos detalles se solucionan para mí fácilmente con una aplicación para el celular. Ahora bien, todos estos detallitos son puntitos que en una laptop orientada al gaming como esta creo que no son muy relevantes. Pero la verdad, considerando que al final del día es una laptop, son cositas que me gustaría que tuviera. Y ahora sí, hablemos del precio. Ah, agárrate de la silla, hermano. En Estados Unidos, lo más barato que la he visto es en $3,000 dólares, sin taxes ni nada. Que puede parecer mucho, pero creo que para la persona correcta es una inversión que vale muchísimo la pena. Si le metes la 2080 y el i9, obviamente el precio se eleva. Y aquí en México, yo me la he encontrado solamente en dos tiendas, el Palacio de Hierro y Liverpool, al módico precio de 117,000 PG coins. Toma ya. Ojo, es el modelo con la 2080 y el i9, y la que yo tengo tiene la 2070 y el i7. Pero, ¡Auch! Y ya estoy viendo aquí abajo en los comentarios a algunos pecerdos diciendo que por 50 pesos te armas una computadora de escritorio mucho más potente que esa laptop. Quiero ver que hagas esto con tu computadora de escritorio o que te la lleves a la biblioteca, a la cafetería, a casa de tu abuelita o a donde sea. No todo lo importante en una computadora es la potencia bruta y esta, pues, también la tiene. Este es un maquinón con la potencia de una compu de escritorio que te puedes llevar a donde sea. Y no solo eso, sino que es toda la estación de trabajo portátil. Con la segunda pantalla no te voy a decir que es como tener un monitor extra, pero sin duda te añade un montón. Y creo que hay algunas razones por las que esta laptop cuesta más que alguna otra con un hardware similar de la mano de Alienware o hasta de Razer. De verdad, no es enorme y a mí me sigue sorprendiendo lo delgada que es para el poder que tenemos en su interior. Y es pesada, pero no es nada incómoda de llevar para todos lados. Los materiales son súper premium y la ingeniería que hay detrás de la segunda pantalla y el sistema de refrigeración no es poca cosa. Además, yo también tendría en cuenta el factor del volumen. De esta computadora no se hacen tantas unidades como de cualquier otra y por lo tanto al tener menos dispositivos estos tienen que ser más caros para que sea rentable. Ley básica de mercado. Sí, ya sé que una compu de escritorio por el mismo hardware te sale más barata. Y sí, ya sé que hay procesadores de AMD que puede que te ofrezcan más que este dispositivo. No tanto, pero a final de cuentas más es más. Pero una compu de escritorio no es portátil y no hay otra laptop con esta tecnología de la segunda pantalla que se levanta en el mercado, que no es una burradilla. Es algo muy diferencial que le aporta muchísimo valor. En teoría, si no hay nadie en el mercado que tenga el mismo producto que tú, pues lo podrías vender al precio que quieras porque no tienes competencia. Más o menos como lo hace Apple. Siendo honesto, siéndote completamente honesto, yo no la compraría. Es demasiado dinero para una computadora. Me da cosa a veces cargar con esto en mi mochila y aún así le ando haciendo malabares. Pero eso es cosa mía porque yo no tengo dinero para aventar para arriba. Este equipo es para gente que tiene un montón de plata y ellos lo verían como algo común y disfrutarán muchísimo con esta máquina como estoy disfrutando yo ahora. Y estoy seguro de que quien sea que la vaya a tener, ya sea porque ahorró por años o porque le llegó su aguinaldo, va a ser feliz con ella. A mí me va a doler cuando tenga que renovarla, ojalá en varios años y espero que para ese entonces esta tecnología de la segunda pantallita siga estando activa para que no sienta que le estoy perdiendo algo a una computadora que tengo actualmente. En general, si tienes el dinero para comprártela y tienes esta computadora en la mira, sin duda tiene mi manita arriba para que te la puedas comprar. Vas a disfrutar un montón con ella y es uno de los mejores dispositivos que hay en el mercado. Diría que para mí es el mejor. Es ese tipo de computadoras que veía en los videos de otros youtubers y decía ni para qué lo veo nunca me la voy a comprar. Y mira ahora me la terminaron mandando. Y todo gracias a ustedes amiguitos por ver todos los videos y todas las mensajes que les digo aquí todo el tiempo. Muchas gracias. Y también gracias a Intel y a Asus por mandarme el dispositivo y patrocinarme esto. ¿O tú qué opinas? ¿Tienes esta computadora en la mira? ¿O la tienes? Neta, si la tienes estaría bien chido que nos dejaras tu experiencia aquí debajo en los comentarios porque sería súper valiosa para los demás que piensan comprársela. Recuerda que si el video te ha gustado puedes pegarle un hermosísimo like aquí debajo y ya que estás por ahí también sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi otro canal Dorks Movie Database para que veas videos de películas bien chidotes. De nuevo gracias a mis brothers de Asus y de Intel por patrocinarme este dispositivo y nos veremos en el próximo video.